Y ahora vamos a recibir a pioneros en el arte de la comida. Un aplauso muy grande para Marisa Paredes y Sergio Zorrilla. Que no eres Paredes, que eres Pérez. Muchas gracias Marcos que me ha apuntado que eres Marisa Pérez. Yo tenía Paredes. Ya, ya, ya. Yo al principio cuando llegué al programa, hoy lo vi en el ordenador, digo que viene Marisa Paredes. Bueno, Marisa y Sergio, bienvenidos. Bien. Bueno, vosotros sois de verdad una familia de pioneros auténticos. Vamos a remontarnos, porque sois tres generaciones ya que lleváis en el establecimiento. Pero confirmadme primero este dato. ¿Es verdad que vuestra familia montó en los años 50 la primera bolera de Zaragoza? Sí. ¿Sí? La bolera Capri. ¿Fue tu padre? Su padre. Tu padre. Mi abuelo. Tu abuelo. Ay, su padre, digo. Vamos a ver, si la familia no lo sabe. Tampoco soy tan mayor. No la liemos, no la liemos. Sí. Fue tu abuelo. Sí, de acuerdo. La primera bolera. Sí. ¿Sí? La primera bolera era sala de fiestas y bolera. Y creo que fue un boom espectacular. Un boom, sí. Había que cobrar entrada porque eso era la locura. Las primeras Coca-Colas que se tomaron en Zaragoza las trajeron ellos que lo traían desde Barcelona. ¿Qué me estás contando? Andaban los camiones y los traían. Tu abuelo monta la primera bolera con un socio, creo. Sí, con su hermano. Con su hermano. Sí. Se dividen y entonces a tu abuelo se le plantea la opción de qué hacer. Sí. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace su hermano se fue para Barcelona. Sí. Y optó más por la opción sala de fiestas, tal. Y mi abuelo se quedó aquí en Zaragoza, ya porque había conocido a mi abuela y tal. Y optó por más lo que es hostelería. La restauración. Sí. En el año 1956 estamos hablando de Ernesto Zorrilla. Sí, de Cervantes. Abrió el bar-restaurante, conocidísimo por todos. Bar, bar. Bar. Era pequeñito, sí. Era muy chiquitín. Bar, Erzo, que estaba en la calle Los Sitios. Sí, ahora es a Mar y Borbón, la calle. Pero entonces eran Los Sitios. Y claro, ¿por qué estamos hablando de pioneros? Porque cuando el abuelo monta este establecimiento, es su hijo, tu padre, el que entonces le dice oye, déjame a mí coger el timón de esto. Porque claro, era una época en la que la comida básicamente era platos de cuchara. Sí. Y sobre todo era importante las raciones, las cantidades buenas. Sí. Con lo cual, en aquel entonces, apostar por las tapas era una locura. Sí, es como bien dices, pionero. Bueno, el caso es que apostasteis por las tapas y una de las señas de identidad del establecimiento, que ahora todos estamos absolutamente acostumbrados a verlo, era lo del mostrador repleto de tapas. Eso fue un boom también. Fue un boom. ¿Es verdad que venían ojeadores, digamos, de otros bares y de otros restaurantes a verlo y a copiarlo? Sí, y a hacer fotos y a todo lo que podía. Sí. Bueno, pero es normal. Es lógico. Algo que funciona y que está en tu ámbito, pues lo normal es que lo investigues un poco. Claro. Al árbitra le decían, chica, estás loca por meterte aquí. A este chico le pegaban una patada en la mesa y le decían, ¿qué vale esto? Y a vuestra familia, ¿no le decían, dónde vais con esto? Esto nadie va a pagar por comer esto tan pequeño. ¿Os lo decían? Sí, pero bueno, tú, siempre hay mucha gente que no tiene un pensamiento muy positivo. Pero bueno, tú lo tienes claro y vas con ilusión y dices, oye, yo creo que va a funcionar. Marisa, que no paredes. Marisa Pérez y Sergio Zorrilla. ¿Os acordáis de la primera tapa? De las primeras tapas. La primera, yo la tengo aquí. A ver, igual me estoy equivocando, esta es la información que yo tengo. Es para ti. Montadito con una base de tomate, tortilla de patata y ancho. Esas fueron de las primeras que pusimos en montadito, sí. Después tengo montadito de pimiento de piquillo, ensaladilla de atún, montadito también de picadillo de cangrejo. Las primeras tapas de todas. Sí, sí. Venid aquí conmigo, por favor, para que nos enseñéis, porque ¿cuánto costaban? Igual no os acordáis. Bueno, yo no me acuerdo. ¿Cuánto costaban las primeras tapas? Yo desde luego que no. ¿Tú no? No me acuerdo, porque al pasar a los euros ya es la locura. Pues mira, costaban 100 pesetas. Sí, yo ya no sé si era mucho o poco. Costaban 100 pesetas las tapas. Sí, exacto. Y ahora, ¿a cómo va la tapa? Bueno, pues mira, no valen mucho más, la verdad. Bueno, sí, con el euro es más, la verdad. Pero los montaditos, que no son así de pequeños, que son más grandes, aquí es una degustación y tal. Si coges un surtido de 10, son 10 euros. Sí. Y sale a un euro el montadito. Sale a un euro, o sea que está muy bien, sale muy bien. Claro, porque ahora esto ya se ha revolucionado totalmente, ahora las tapas es algo absolutamente convencional, pero si me permitís, en aquel entonces estabais abriendo un camino que os salió muy bien, pero ahora es todavía más difícil, ¿no? Ahora tú eres el que has tomado las riendas de local. Claro. Cuéntanos, porque ¿cómo se hacen tapas en el siglo XXI cuando todo el mundo hace tapas? Claro, es que ya prácticamente está todo inventado. Claro. Pero bueno, sí, siempre hay algo para innovar, siempre hay algún camino que alguien no ha explorado mucho, ¿no? Y te puedes tirar un poco por ahí. Sergio, cuéntanos por dónde intentas explorar tú, venga. Hombre, yo lo que intento hacer es con la base que tengo de generaciones, que es una base muy buena, es hacerlo de siempre bien hecho. De acuerdo, en lugar de tanto crear, insistir en lo bueno. Y siempre se inventa alguna etapa nueva, así, vamos, vas probando, vas haciendo, vas... Un surtido tan grande, siempre te van saliendo cosas nuevas. Seguís jugando con el concepto, por supuesto, que está bien en el establecimiento de una barra repleta de comida. Sí, 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 sí. Sí. Oye, contadme ahora mismo, ¿las tapas qué más triunfan? ¿Cuáles son? Venga, abrimos el apetito. Pues a ver, mira, tienes el roquefort con jamón, que es este, que es especialidad de la casa. El verdecito, claro. Sí, es una pasta que hacemos nosotros. Muy bien. Y la verdad es que sale muy bien. El taco picante... Pero que me están pidiendo que lo enseñe. Sí, porque hay que hacer. Este es el de roquefort con jamón. Exacto. Vale, el siguiente que más triunfa, ¿cuál sería? El taco picante también se vende muy bien, pero claro... Pacante porque... Pica, ¿eh? Porque es una espada de doble filo. Exactamente, porque a los que no les gusta el picante no lo cogen. Muy bien. Pica. ¿Qué más? ¿Otras tapas que están triunfando? Chicos, decidnos. Es que pulpo con pimientos, pollo al curry... Muy bien. Oye, hay una que me han dicho que en una ocasión observasteis como... Creo que unos alemanes. Contadme esta historia de los alemanes. Venga, vamos allá. Que no quiero meter la pata. Uno de los alemanes que a ti te vienen. Sí, que comen un montón de... Son una burrada lo que comen esa gente de macho. ¿Cuántas? Porque creo que se pudieran comer de estas de jamón batido, ¿verdad? Sí, de chorizo. 20, 30... 20 y 30. No cada uno, ¿no? Pero vamos, entre muchos. Bueno, y beber... Familia, lo importante. Llevamos ya tres generaciones del negocio. Tú vas a seguir para adelante y el negocio se presenta bien. Dios lo quiera, sí, hombre. Sí, se presenta bien. Oye, una de las cosas que tenéis es que habéis intentado mantener cierto ambiente en el local, ¿no? Ambiente. ¿Cómo definiréis el ambiente de vuestro local? Bueno, pues es un ambiente juvenil mezclado con gente... Tiene gente de todas las edades, la verdad. Esa es la verdad. ¿Muchos turistas también? Sí. ¿Sí? ¿Y los turistas qué dicen de vuestras tapas? ¿Qué dicen de la comida? Los italianos les encanta, los alemanes mucho, los franceses... Pues enseguida sacan la cámara de fotos y alucinan con... Sí, se llevan fotos. Entran, ven el mostrador y digo, una foto tal, no sé qué. Además, parece que les da un poco de vergüenza, pero les dicen, no, que no pasa nada. Y así. Sí, les gusta, les gusta. Pues Marisa y Sergio, enhorabuena porque empezó la familia con una bolera. ¿Tenemos un bar-restaurante, puedo decir? No, solo es bar. ¿Es solo bar? No, es una restaurante. Es un bar que está absolutamente consolidado y que es conocidísimo en Zaragoza. Así que los dos, muchísimas gracias por esto que nos habéis traído y por vuestra presencia y que haya muchos años más de éxito. Gracias. A ti.